Señoras y señores de la prensa peruana, en unos instantes más se dará a conocer el resultado del informe final del chuponeo de Business Traca. Señores congresistas, sírvanse tomar asiento. ¡Ahí está Mauricio Púlter! ¡Mauricio, Mauricio! ¡Por favor, por favor! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Una pregunta, don Mauricio! Sí, cómo no. Dígame, ¿por qué le dicen perro de chacra? ¿Cómo que dicen perro de chacra? Por favor, no me hagan esa pregunta, no me hagan esa pregunta que me ha puesto rabioso. ¿Está usted seguro que no le dicen perro de chacra? ¡Claro que no, hombre, no seas imbécil! ¡Pero, don Mauricio, no! ¿Qué pasó la refuerzo? Perdón, perdón. Dígame, dígame, ya se vacunó. ¿Cómo que ya se vacunó? ¿Qué es eso? Ya se vacunó. Está bien una broma de la chacota, pero ustedes ya se han pasado de la raya. ¡Dónde está bien, don Mauricio! Nos estamos refiriendo, si ya se vacunó contra H1N1, la gripe porcina. ¡Ah, eso sí ya! Eso sí ya me vacuné, ya. Estoy inmune. Inmune, ojalá la corrupción y todo eso. Mire, bueno, muchas gracias, don Mauricio. Muy amane. No sean babosos. ¡Dos Mauricio! Sí. Don Mauricio, ¿está usted seguro que no le dicen perro de chacra? ¡Caramba, hombre, otra vez, la misma vaina! Ah, bueno, da una tranquilidad. A ver si pasa la prueba. ¡Abusivo! ¡Abusivo con gatos! ¡Abusivo! ¡Gato, gato! ¡Qué no, María! ¡Vamos, vamos! ¡Viene a mecha, viene a mecha! ¡Viene a la mecha, viene a la mecha, viene a la mecha, viene a la mecha, viene a la mecha! ¡Ay! ¡Eh! ¡Dia Mechita! ¡Dia Mechita! ¡Ah, se está posando! Por favor, por favor, en orden, señores, en orden, señores, señores, por favor, por favor. ¡Dia Mechita! ¡Señores, por favor, periódita! ¡Dia Mechita, por favor, de uno, de uno, sin atropellarse! ¡Zapatero a tu zapato! Y antes que hagan sus preguntas, ya saben, el que se mecha con mecha, se me prende la mecha. Le saco la mecha, así sea mucho. Tía Meche, tía Meche, una preguntita, ¿qué nos puede decir que según el informe Divina Estraca, usted está implicado en esta vaina del chuponeo? Mire, señor periodista, zapatino a tus zapatos. Yo no tengo nada que ver en lo absoluto que se le va, en lo absoluto. Ah, no tiene nada que ver. ¿Cómo pero si el tío Waldo Suiza dijo bien claro, el jefe de la comisión, que usted está embarrado hasta el cuello en esto del chuponeo? Mire, mire, señor periodista, zapatino a tus zapatos para su información. Ese informe no tiene ni piel ni cabeza. Está plagado de errores. Así es. ¿Errores? ¿Cómo que? Sí, sí, plagado de errores. ¿Errores? ¿Qué ha dicho? ¿Cuáles errores? ¿Cuáles errores? Errores. Mire, en vez de poner, por ejemplo, chuponear, han puesto mamar. En ese informe, en vez de poner barrido, han puesto marido. Marido, uy, qué tal bruto. En vez de espía, han puesto espina. ¿Qué esto? Y en colmo, en vez de poner bienes traca, han puesto bistecos matraca. ¿Eh? Ese informe en dos de mí era el pelo. Y de frente, ¿y le sale el archivo? Ya saben, el que se me echa con meche, le saco la mecha, no, no. Ay, 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 ay. Mauricio, ¿cómo estás? Ya, págate con tu. ¡Eh, la tía panceta, la tía panceta! ¡Eh, Rosario, Rosario! Buenas noches, charito, charito Buenas, buenas, buenas Charito, Charito Tía Rosario, ¿se puede saber qué hace acá en la comisión de Vines Traca? No me diga que también la han chuponeado Yo no tengo nada que ver en este escándalo Yo no tengo nadita que ver en este escándalo ¿No tiene que ver nada? No Dígame, ¿qué hace acá? Yo solamente he venido a caer Si alguno de la comisión me lava las patas con bastante sal ¿Por qué está hablando el congresista, por favor? Oye, ¿qué estás hablando? Oye, gorda, pasón, acá no estás en Venecia Estás en el Congreso, respeta La verdad, la verdad, sí tengo que confesarle algo A ver, confiesa, confiesa Anoche Sí Ha sido chuponeada No, ha sido chuponeada ¿Ha dicho que ha sido chuponeada la gorda? Ha sido chuponeada Dígame dónde ha sido chuponeada ¿En el Congreso? No, no, no ¿En su casa? No, no, no ¿Asegura en su oficina? No ¿En dónde? En el cuello Por favor, negro Negro, si me estás viendo, por favor Te espero esta noche en el catre ¿Ah? Para que me supones mi frágil espalda Ay, oye, siéntame, gorda mañosa Siéntame, gorda mañosa Ahí viene Lizurataz Lizurataz, ahí está Ay, Lizurataz Lizurataz, ay, creo que es el abuelo y el marco, Lizurataz Lizurataz, una preguntita, una preguntita No me empujes, carajo Ya, ya, tranquilo, tío Tío Lizurataz, ¿qué no puede decir de todo este escándalo del chuponeo de Vines Traca? Que me da vergüenza No Estoy asqueado No, no, no Todos son culpables No, no Todos son culpables Todos están metidos en la colada No, no ¡Cállate, c***o, madre! ¡Ay, ay, ay, ay! Tío, más respeto, pues, tío Más respeto La prensa ¿Cómo va a mandar saludos a mi vieja? La prensa Bueno, todos están metidos El colorado este, gordo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el gordo ese? San Pietro, el marino ¡Ay, ay, ay! Francis Cabezalison Con su sarta de boletas y facturas Sí, sí, tío Alex Curita También le metió un chupón a Rogelio Chánchez En el Yauca ¿Ah? Y mi tía Meche Sí Estaba pasando piola Pero con esto se me cayó la tía Ah, sí, sí, tiene razón Daniel Te estoy escuchando No me maletillas Zapatero a tus zapatos Sí, zapatero a tus zapatos No me jodas Ay, tranquilo, tranquilo Tío Daniel, dígame O sea, que usted está recontraindignado Con este chongazo del chuponeo ¿Terminaste? Sí, sí, ya terminé, ya Dije, terminé, pues, huevo Ya no, pues, estás fumando, pues Deja de fumar, pues Le dé bien tu chuleta Todos estos chuponeos Chuponeadores Todos estos chuponeadores Deberían irse a la cárcel de por vida No, no, cárcel Si hay algo que me indigna, carajo Es que alguien tenga el descadro de chuponear a otro No lo consigo Claro, claro, claro Tiene razón Le doy la razón, tío Daniel Pero tío Daniel Y dígame ¿Qué dice de audio del 2006? Donde usted se le escucha que Hay que chuponear a todos los periodistas ¿Ah? Cuando usted dijo que hay que chuponear a todos los periodistas ¿Qué nos puede decir? Este, este, bueno, yo, yo, eh Bueno, lo único que tengo que decir al respecto Es que estoy en contra de la ley que tienen padronar los motociclistas Eso es todo Eso es todo Eso es todo Tío, ay, tío, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver? A mí no se me prenda mierda Aunque se posó un poco más de orden Este, Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Meche? Muy bien ¿Qué tal, Daniel? Mauricio ¿Cómo estás? ¿Qué está aquí la panceta? ¿Quiere que... Baja tu batea, por favor, no sé Por favor Mauricio, ahí viene el presidente de la comisión de chuponeo ¿Ah, sí? Osvaldo Switzer Hoy no puedo ni verlo Ahí viene Buenas Mira, me parece el chavo Señores congresistas, colegas, buenas Daniel, por favor Estoy contigo, Cholo Gracias, Danielito Gracias Gracias, Daniel, por el apoyo Tranquilo, Cholo, ¿está conmigo? Gracias, Danielito, gracias Te lo agradezco Sabía, sabía que no me ibas a defraudar Mauricio Y pensar que eras mi amigo Es del partido, pues Imagínate ¿Qué va a variar? ¿Traidor? Sí, Mechito Con los judas Rosario, ¿cómo estás, Rosario? ¿Qué? ¿Este es del cholo que me va a lavar las patas? ¿Cómo? Con bastante sal, por favor, ¿eh? Este, Rosario, por favor, Rosario No me hagas roche, por favor, Rosario Esa era mi chamba de antes, por favor Ahora soy el presidente de la comisión Más respeto, por favor, ¿ya? Gracias, señor Amable Señora Meche Ahí nomás, por favor Cholo maletero, ahí nomás Ahí nomás Este, pero ¿qué cosa es lo que está pasando, Meche? Por favor ¿Cómo que qué? Si me has embarrado todavía en tu informe Puedes que me fusilen ¿Qué bared era? Zapatero a tus zapatos Pero tranquila, Mechita, por favor Entiende Somos congresistas Somos colegas Tienes que entender que la verdad Que yo he venido con todo La idea de hacer la paz Ah, yo lo único que quiero hacer la paz Es estar bien con usted Respetarla, que es una dama Es más, usted debe saber que en estos momentos Yo le traigo un regalo ¿Ah, sí? Sí, sí Le traigo un regalo Sí, un regalito que le va a agradar Acá le he traído Para usted con mucho cariño Una ramita de olivo ¿Un ramo de olivo? Sí Mira, si me queda un regalo Osvaldo Bórrame de tu informe Y límpiame de todos los cargos Que lo borre y la limpie Así es Y digame y que hago con la ramita de olivo Por mí te la puedes meter al cu... Por favor Se acabó Oye, un momento Tranquil, meches Un momento, señores Muy bien, leche, muy bien Exijo un poco más de respeto Qué vergüenza que irá a la prensa Que está presente Por favor Un poco más de respeto, señores Sin más de respeto, por favor ¡La p*** de cariño! Daniel, por favor ¡Aidamos con Daniel! ¡Aidamos con Daniel! Tranquilo, por favor, Daniel Más respeto Bueno, Cholo César Sí, sí Según tu gu... Me informes Muy bien Dime, este... ¿Quiénes son los culpables? De una vez Sí, 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 por favor Acá los tengo, por favor Ya tome en cuenta, por favor Lánzate, Cholo Comenzamos con el número uno Alex Curita Está bien, cariño Dos Mechecadenías De frente, de frente a Santa Mónica ¡Muy mala, Daniel! Por favor, más respeto Por favor, respeten Por favor Tercero San Pietro el Marino Por fin, cayó el colorado Cuarto Francis Cabezalison Uy, este no es carmienta Y quinto Ollanta Uy, ese es el peor de todos Sí, sí, sí Es el peor Sí, sí, tierra Bueno, eso sí, es el peor Ollanta Oye, ¿de dónde has sacado eso? No, no, no No, no, no No, tranquilo Tranquilo, tranquilo No, no, me he equivocado este Quiero decir que Se me ha bajado la llanta La llanta de mi carro Sí, sí, sí Arrugó el chão, arrugó el chão La llanta se me ha pinchado Arrugaste eso, maldó La próxima vez Te arranco la cabeza, ya sabes Ahí se te baja Se chupó Pero, Mauricio, manifiesta Te di algo, por favor Di algo, a mi favor Mauricio Di algo Eres compañero Di algo ¿Y qué digo? ¿Cómo, cómo, de qué? ¿No te vas a venir aquí Que Chacolón Junior Le está que me tira a ver Con ventilador? Mauricio, esperamos tu discurso Sí, sí, sí Apoya el partido Yo te voy a apoyar, Mechita Mira, Mechita, tú sabes que yo Tú Él, nosotros Este Tú sabes que yo Mauricio, ¿qué te pasa, Mauricio? Un poco nervioso Pero, este Mira, yo tengo la traducción A tu problema ¿Ah, sí? ¿Se puede saber cuál es, Mauricio? Marca Asterisco 400 Y llama yo ¿Qué cosa? Llama ya Ella tiene la traducción De tu problema Eres un idiota, Mauricio ¿Qué barbaridad? Me defiendo sola, Mauricio Mejor me defiendo sola Zapatero tú, zapatón Por favor, si no me hable Orden, por favor Orden, por favor Orden, por favor Ay, Dios mío Orden, por favor Orden, por favor Viejo menopáusico Yo puedo una cosa, compañeros A ver Por favor, guándame ¿Qué le parece Si mejor sometemos a votación Toda esta co... A ver si pasa o no pasa al pleno Votación Así es Bueno Yo voto a favor Listo Con lera Tú, Rosario A favor Dios mío, en dos Bueno, en realidad Tú no tienes nada que hacer acá Pero... Ya que he hecho un c*** nomás Ay, qué mal, Ariadna Rosario, qué mal Qué mal, Rosario Sí, sí, muy mal Tú, Meche Yo, por favor En contra ¿Qué más? ¿Qué más? Tú, Mauricio A favor Mauricio, con que a favor A favor tuyo, Mechita O sea, en contra Muy bien ¿Resultado? Yo pensé que ya te había vuelto Tráfico de tu viejo Bueno, dos votos A favor nosotros Ustedes En contra Empatamos Ahí quedó la cosa Y listo No vamos a ver el Oscar Vamos a ver el Oscar Un momentito, un momentito Un momentito ¿Cómo que quedó? Vamos a ver el Oscar ¿Qué cosa pasa? Señor, yo soy presidente de la comisión Por lo tanto, mi voto también cuenta, señores Es verdad Tienes razón Es el voto dirimente Vamos a votar, Gregorio Vamos, Yoja Mendoza Bueno, yo voto a favor de mi informe mío de mí Por lo tanto, el informe pasa a pleno, señor Ay, Dios mío ¡Ganamos, c***o! ¡Ganamos, ganamos! ¡Ganamos! 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 ¡Ganamos, nunca huele! ¡A más calumnias! ¡Más arpismo! ¡A más calumnias! ¡Más arpismo! ¡Zapatero! ¡A tus zapatos! ¡Zapatero! ¡A tus zapatos! ¡A tus zapatos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Así, bradambo! Se lo dije, se lo dije ¡Ganamos, patanamos! ¡Es una injusticia! Sí, 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 sí Que salió el informe ¡A tiene en códra! Señor congresista A verlo, Cícer Sí, dígame, señora Me he percatado de que hemos instalado esta comisión. Usted no ha tomado nota de nada. No hay nada registrado, por favor. Todo ha sido verbal. Ni una sola palabra de lo que se ha dicho en esta figura en ningún sitio. ¿Qué pasó? Oye, ¿verdad, Cholo? O sea que acá hemos estado hablando por la pura hue... O sea que vamos a tener que repetir toda la sesión. Imagínate. Pero tranquilo, por favor, entiendan, señores congresistas, no se sulfuren, tranquilo. Mire, yo le prometo que no se va a repetir ni una sola palabra de la sesión. ¿Ah, sí? Téngalo por seguro, señores. ¿No me digas que todo lo tienes en la cabeza? Ajá. No, todo lo tengo chuponeado. Ah, ya. Bueno, mal, claro. Todo es una tranquilidad. ¡No! ¡Agarren al chuponeador! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, señores! ¡Y la ramita yo vivo! ¡Y ahora, ¿quién me daba las patas? ¿Quién me daba las patas? ¿Quién?